Oye, ¿cómo se llama el aeropuerto de México, Aruz? Muy bien, ¿y a dónde se va a llevar Huemoy a México ustedes cuando vayan a México? A Castillo, a Chabuel de Pepe Muy bien, ¿y en dónde vive Huemoy ahora? En Interloma En Interloma ¿Dónde vivía antes? En Tecamachalco Tecamachalco, muy bien ¿Y cómo se atiende el teléfono en Venezuela, Aruz? En algo Muy bien, ¿y en Argentina, Mendy? Hola Hola ¿y en México? Bueno Muy bien Mahzala 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 Ah Sí Ok, ahora que vamos a querer mandarle un saludo a Uemoy, pregúntenle cuándo vas a venir a Argentina ¿Cuándo vas a venir a Argentina a visitar? Saludos, sí, saludos Uemoy